Muchas gracias. Bueno, esta parte de las sesiones va a ser ya más cercana un poquito a la parte de los ciclos de desarrollo, ver las capacidades que nos da Gira para acercar los ciclos de gestión o la parte de gestión con la parte del propio ciclo de desarrollo. Entonces vamos a hacer lo primero una introducción en la que vamos a contar lo que sería un ciclo de integración continua tradicional, tradicional y lo que sería ahora mismo pues muy estable o muy habitual dentro de un ciclo de desarrollo. Y luego vamos a ver cómo los procesos empresariales de desarrollo necesitan más. Tenemos que integrarnos ahí y un poco el objetivo de esta presentación es ver un modelo de implementación, cómo dar respuesta a esa evolución del ciclo de integración continua para que forme parte de un proceso empresarial. Después entrará ya Miguel Ángel y nos contará pues todo el contexto necesario para ver luego la arquitectura de la solución que se presenta y qué beneficios nos puede ofrecer. Bueno, el ciclo de integración continua, entiendo, ¿cuántos de vosotros conocéis o usáis ciclo de integración continua o los tenéis en vuestros equipos? Sí, levantad la mano más o menos. Bueno, está bastante extendido. La idea aquí es simplemente presentarlo por si alguien no lo conoce o bueno, sentar rápidamente unas bases para el resto de la presentación. Podríamos considerar que la integración continua es una herramienta de desarrollo, así partió, viene de una buena práctica de ingeniería de lo que son las metodologías XP y que lo une conjuntamente a TDD, pre-programming, otra serie de prácticas. Sin embargo, la integración continua ha crecido mucho porque realmente sus beneficios son muy grandes. Si conseguimos manejar de una forma correcta nuestros módulos y dependencias, establecer unas relaciones lógicas en tiempos de compilación, de despliegue, de configuración, las que necesitemos, y eso, ante la entrega de código de nuestros desarrolladores, se va ejecutando de manera automática y sin ningún tipo de intervención manual, eso nos va a quitar un esfuerzo de integración que ya lo estamos delegando en una herramienta, en un elemento automatizado. Entonces, el equipo de desarrollo se puede centrar en su objetivo, que es el desarrollo de funcionalidades de negocio y deja a que una herramienta le notifique si ese código que ha subido está dentro de la integración global del equipo en el que estemos trabajando. Puede ser solo a nivel de compilación, pero lo lógico es que sea compilación, pruebas unitarias y toda la suite de pruebas que vayan subiendo de nivel, integración funcionales y demás, que el equipo o la tecnología se preste para que no sea de muy difícil mantenimiento, que sea más un problema que una solución. Entonces, tenemos que llegar a meter un ciclo que no sea realmente luego un esfuerzo de mantenerlo de forma continua, que las pruebas no sean frágiles. Entonces, el objetivo de la integración continua siempre ha sido el mismo. Dejar de irnos de un modelo tradicional, muy tradicional, o el que se usaba antes, en el que hay siempre un integrador que es una persona que se dedica a recibir el código de los demás y ya en un entorno más preparado hacer toda esa compilación, construcción, y organización del desarrollo para empezar a hacer un despliegue en un entorno en el que se pueda aprobar y hacerlo de forma continua y desde el minuto cero, si es posible, del proyecto. Eso nos va a hacer que nos aparezcan problemas de integración mucho antes. Nos van a aparecer problemas de entornos a las semanas en vez de a los meses. Nos van a aparecer problemas que podemos empezar a pensar antes de que sea crítico el tiempo que tenemos para resolverlos. Bueno, un escenario habitual o lo que sería sencillo o mínimo de integración continua sería este. Aquí tenemos la frontera de lo que son los puestos de desarrollo. Tenemos los desarrolladores que lo que harían es hacer una entrega continua al repositorio de código. Continua, bueno, pues cuando vayan terminando funcionalidades subirían al repositorio. Y el servidor de integración continua, que en la arquitectura que os vamos a contar en este caso es Jenkins, que es uno de los más extendidos, va a estar escuchando esa entrega de cambios y lo que va a hacer es ser capaz, mediante frengos de gestión de dependencias y de construcción automática, ya sea Ant, ya sea Maven, ya sea Gradle, conseguir que eso construya un artefacto que sea desplegable. Y, si es posible, también hacer un despliegue a un primer entorno de pruebas para tener nuestro proyecto, nuestra aplicación, cuanto antes actualizada en un entorno en el que cuanto antes se pueden hacer pruebas, por la parte ya de CUA y funcional. Siempre en este tipo de escenarios necesitamos gestionar las dependencias, los artefactos, los artefactos que están compilados. Antiguamente todo estaba en el SCM, vamos a tener ahí el código y vamos a tener ahí cosas que son binarios, por así decirlo. Podemos tener en JavaHards, DLLs, eso deberían ser artefactos que realmente tienen un ciclo de vida diferente, que tienen su numeración de versiones y nosotros establecemos en el código las relaciones entre ellos. Eso habilita un mapa con el que trabajan estos frengos de construcción para montar nuestros entregables. Y, bueno, ampliando este modelo podríamos irnos a análisis estático de calidad, ampliar nuestra capacidad de control para que se cumplan ciertas nomenclaturas, pasemos ciertas recomendaciones de código, como frengos, como PMD, de hecho que está en ciertas reglas, que nosotros queremos que nuestro código cumpla. Podemos ahí estar viendo cobertura de código, en cuanto al código que está aprobado por pruebas unitarias, en fin, podemos ampliar aquí. ¿Qué beneficios nos da el ciclo de integración continua? Bueno, todo lo relacionado con la integración se minimiza, porque se está haciendo en integración previa. Es posible que haya problemas de integración puntuales cuando alguien sube algo o hay una refactorización grande y hay que pararse y mirar un poquito cuál es el resultado de esa ejecución en el servidor de integración continua para analizar cuál ha sido el problema. Pero eso no será, serán excepciones y no será lo habitual, pero habrá que enfrentarse a ello. Entonces se minimizan. Mejora la visibilidad del estado del proyecto. Con esto conseguimos evitar que el desarrollador esté muy alejado del ciclo de vida completo del desarrollo. Un desarrollador debería saber lo que pasa una vez que él ha entregado el código. Eso va a ser construido por un elemento automatizado. Eso tiene que generar un entregable, se tiene que automatizar. Es posible que haya configuraciones dependientes de entorno. Es posible que eso pase por un ciclo de Cuba. Todo eso conseguimos que sea más visual porque, bueno, en este caso, los servidores de integración continua presentan una serie de indicadores o de visualizaciones que nos permiten saber la salud del proyecto. Pero no de mi parte, sino integrada, de mi proyecto global. Aumentamos la confianza en el código porque si yo subo algo y en minutos mi servidor de integración continua me comunica que eso al menos respeta tanto la construcción como las pruebas unitarias de todo mi equipo de desarrollo, pues tendré mucha más confianza de seguir avanzando en nuevas funcionalidades. Y si rompo algo, también tendré la confianza de que mi contexto mental está puesto en lo que acabo de entregar. Entonces, si yo rompo algo hace cinco minutos, pues me puedo poner con el problema mucho antes. Si tengo que esperar un ciclo de integración de una semana o dos semanas, puedo haber hecho muchas cosas y cuando me venga el integrador con una serie de problemas, me va a costar el volver a coger contexto, el foco de lo que estaba haciendo. Y bueno, la posibilidad de realizar desplegues automáticos debería estar siempre presente en un ciclo de integración continua porque es una de las partes que una vez automatizada da pocos problemas, puede ser mayor o menor esfuerzo dependiendo de la complejidad del sistema de desplegar y de los servidores de aplicación. Pero es muy importante el hecho de que una vez que lo tenemos estable podemos incluso llevarnos la promoción de entornos con un botón, básicamente informando una serie de propiedades dentro de lo que sería la elección de variables de entorno, usuarios y contraseñas de despliegue de los servidores de aplicación, datos muy concretos, pero todo muy repetible. Que sería esta parte de redespliegue. Una vez que ya tenemos todo ese motor de despliegue funcionando, no sería muy sencillo. Pero si os fijáis, la integración continua llega un momento en el que nos falta algo. Aquí no tenemos, tenemos normalmente trazabilidad con código, tenemos trazabilidad de artefacto con código. Hasta ahí eso lo cubre, pero ¿dónde está el requisito? ¿Dónde está la tarea? ¿Dónde está la necesidad de negocio que ha llevado a esa versión de desplegable y al código asociado que construyó ese desplegable? Nos vemos en la necesidad de que un ciclo dice, abra o se expanda dentro del proceso de desarrollo de la organización y entre a trazar con requisitos, entre a trazar con la parte de gestión. Entonces el objetivo de la charla es ver qué necesidades tiene esa expansión o esa integración del ciclo de integración continua para que realmente trabajemos todos en un ciclo o en un proceso corporativo de desarrollo de más alto nivel y que sigamos teniendo los beneficios y tenga un rol importante ahí dentro el ciclo de integración continua ya en la parte de desarrollo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora con Miguel Ángel, que te cedo la palabra. Creo que ya está, sí, perfecto. Vale, como iba diciendo Antonio David, el ciclo de integración continua se suele quedar en eso, en hacer la integración continua, pero no se integra con el resto de procesos de la compañía. Entonces, normalmente los entornos empresariales lo que se suele buscar siempre es buscar la optimización de todos los recursos y la mayor eficiencia de los sistemas implicados, tanto recursos de software como de hardware como de las personas que trabajan y de los equipos de trabajo implicados. Entonces, hay que definir, y se suele hacer y se debe hacer una metodología de trabajo y que además esa metodología soporte todos los procesos que la empresa haya estimado oportunos que deben hacerse. Y en el ciclo de integración continua y en la gestión de desarrollo de aplicaciones, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones no es una excepción. Entonces, a esos procesos las herramientas deben adaptarse. No debe ser que la empresa deba adoptar las herramientas y quedarse como están, configuradas. No, deben ser capaces de ser adaptables. De tal manera que consigan que los equipos de trabajo se alineen todos en la misma dirección, todos sepan qué es lo que se tiene que hacer, cuál es el objetivo y que la comunicación entre todos ellos sea lo más fluida posible. Eso tiene que facilitarlo las herramientas. ¿Os fijáis? Ahí os pongo en el dibujito cómo el programador, el diseñador, el tester, el jefe de proyecto de un desarrollo de una aplicación tienen que trabajar todos conjuntamente para poder obtener esa eficiencia y esa productividad que es lo que se está buscando. Además, ese proceso tiene que ser siempre mejorado. Este es el mismo diagrama que os ha puesto antes mi compañero Hélder sobre metodologías ágiles pero que también se puede aplicar a lo que es el proceso de mejora de integración continua y de la gestión para desarrollar aplicaciones. Entonces, siempre se debe establecer qué acciones vamos a hacer para mejorar el proceso que ya tenemos, realizarlo, analizarlo si nos ha ido bien y mejorarlo si es que ha ido bien, si no, obviamente, pues no nos implanta. Entonces, cada vez que vamos mejorando el proceso que lo vamos haciendo más y más definido, pues vamos obteniendo un mayor grado de eficacia. Ejemplo, si nosotros definimos que tenemos un equipo de desarrolladores, un equipo de pruebas y que estamos desarrollando para un framework determinado, esa metodología de trabajo tiene unos procesos en los cuales hay que pasar una información entre cada uno de los equipos, pues en algún momento determinado podemos ver que el trabajo se solape o que lo que hace un equipo puede transferirse a otro. Toda esa mejora hay que ir aplicándolo al proceso de gestión y el desarrollo de la aplicación. De tal manera que el objetivo tiene que ser siempre encontrar un entorno en el que llevar un cambio a producción y saber por qué un cambio fue llevado a producción, que esto es muy importante, no sea algo lento, no sea costoso, no sea susceptible de errores y que sea rígido. Y esto es, si nosotros tenemos un requerimiento que hay que implantar en una aplicación y subir la producción, saber de cuál es el origen de ese requerimiento, qué persona o qué grupo de trabajo fue quien lo implementó, quién lo probó, quién lo puso en producción, todo eso no debe ser algo que cueste a la empresa, que cueste tiempo, que cueste recursos, que cueste gente, tiene que ser algo muy ágil y muy rápido de determinar. Además, no puede ser algo rígido, porque si nosotros ahora mismo tenemos una organización dentro de la empresa y además nos hemos orientado a un tipo de aplicación con un framework determinado y un tipo de lenguaje específico y el proceso de integración continua y de gestión del desarrollo está orientado a esa única aplicación y a esa organización de empresa, si en un momento dado cambia, pues tenemos que ser capaces de adaptar el proceso para que sirva para lo que venga en el futuro. Es un entorno cambiante, todas las empresas tienen que ser capaces de adaptarse. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene que ser algo rígido. Y ahí es donde entran todas las herramientas de Atlassian. Todas las herramientas de Atlassian, su facilidad para ser customizadas y parametrizadas y adaptarse a los procesos que demanden las empresas, pues tiene una potencia muy elevada. ¿De acuerdo? Ahora, os voy a poner en el contexto de una problemática que nos planteó un cliente, nos planteó una situación de la que partimos y sobre esto hicimos un caso de estudio que es lo que os voy a plantear y luego sobre lo que os voy a hacer una pequeña demostración. ¿Vale? En primer lugar, este cliente nos dijo que solo todas las aplicaciones que tenían estaban en mantenimiento. Mantenimiento correctivo, mantenimiento poco evolutivo, pero vamos, que no era una aplicación que se iniciaba de cero, ¿vale? Ninguna de las que tenían. Todas estaban ya en fase de mantenimiento. Además, ellos ya tenían algunas herramientas ya instaladas, habían dedicado esfuerzo, costes en implantar esas herramientas. Concretamente eran Jenkins y Subversion y entonces querían seguir trabajando y que no tuviese impacto en su día a día en lo que nosotros le pudiésemos plantear como solución, ¿entendéis? También tenía una definición de roles un poco mezclados. No estaba muy bien identificado qué área de trabajo era de cada uno. Esto es que a veces el programador era el que hacía el pasaproducción, otras veces lo hacía el de pruebas, otras veces los de sistemas. Dependía un poco también de las necesidades, de quién les achuchara, si su usuario o su jefe inmediato, oye, esto lo necesito mañana en producción. Entonces, dependiendo de quién fuera el que presionara, hacía el pasaproducción o los cambios que fueran oportunos ese equipo de trabajo. Por tanto, todos los cambios que había entre los distintos entornos, el de desarrollo, el de preproducción y el de producción, eran realizados sin ningún tipo de control y no había un ciclo de aprobación previa. Bueno, no tenían ningún control de ese estilo. Entonces, contándonos esto, ellos nos preguntaron, oye, ¿es necesario tirar todo lo que tengo y empezar de cero? Por lo que os he dicho, porque ya habían hecho una inversión y tenían un coste en las herramientas que habían implantado. Pues nuestra respuesta fue que no. Evidentemente no. No tenían que quitar ni Jenkins ni Subversion porque la integración con el resto de herramientas se podía hacer perfectamente. Todas las herramientas de Atlassian tienen interfaces, normalmente redes o vía API, se pueden hacer desarrollos a medida, si es necesario, o con algún plugin del Marketplace para realizar esa integración entre las distintas herramientas que no son de su ámbito, que no son del ámbito Atlassian. ¿De acuerdo? También nos preguntaron si se podría en algún momento determinado cambiar piezas. Ellos usaban Subversion, pero sabían que existía ya Git y que además estaba pegando muy fuerte y que en la comunidad de desarrolladores se estaba utilizando ya mucho. Pues nosotros dijimos que no había problema, que podría en un momento determinado cambiar Subversion por Git, claro, con una adecuada formación del equipo de desarrolladores y con una conversión, pues se podría hacer el cambio sin problema. Y lo mismo para Jenkins. Ellos estaban utilizando Jenkins, pero en un momento determinado no habría problema en cambiar por bambú, que es la herramienta de Atlassian para la gestión de construcciones de bills y de despliegues. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos preguntaron y cómo se lo planteamos. Además, nosotros les hicimos unas preguntas a ellos. Primero, para saber por dónde nos movíamos, por qué tierra nos movíamos, cómo era, digamos, de compleja su situación, en qué situación se encontraban y también en parte para que se dieran cuenta de cómo de grave era su problema. Entonces, lo primero que les preguntamos era si tenían controlado lo que había desplegado en producción. Es decir, ¿vosotros sabéis que bugs se han corregido en la versión que tenéis en producción o qué mejoras o funcionalidades se ha implementado? Pues, hombre, nos decían que sí, pues mirando una Excel, hablando con tal persona o incluso metiéndose en la aplicación, ven el fallo, ah, pues ya no pasa, entonces es que está corregido. Entonces, ese era más o menos el control. Entonces, podían llegar a tener ese control y saberlo. Entonces, les preguntamos, ¿y cuánto tiempo te lleva hacer eso? Pues depende, a lo mejor una persona toda la mañana llamando a un departamento, oye, ¿por qué habéis puesto esto? En la Excel no aparece, ¿quién lo probó? O sea, podían llegar a tenerlo, pero les costaba muchísimo, les llevaba mucho tiempo. ¿Vale? Además, nosotros les preguntamos que si sabían cómo se podría automatizar más la construcción. Pues realmente no, ellos habían puesto un programador que había montado todo el procesito, más o menos, y funcionaba. Entonces, nosotros les dijimos que, bueno, que se podría mejorar seguramente más. En AnteSistemas tenemos un centro experto de integración continua en el cual les podíamos apoyar en ese sentido a mejorar todavía más su capacidad de integración continua. ¿Vale? Además, les preguntamos si tenían identificados los roles responsables de cada acción. Pues evidentemente, por lo que os he contado antes, no lo tenían. Nadie era responsable de nada, nadie no se controlaba quién hacía qué. También les preguntamos si tenían un roadmap de trabajo, si tenían controlado en qué versión se iban a implementar unas mejoras o se iban a corregir unos fallos. Pues no, no lo tenían. Realmente trabajaban, pues, a destajo. Según iban llegando los problemas o iban llegando las mejoras, las iban haciendo, las iban probando y las iban subiendo a producción al que tocase, según la responsabilidad de la funcionalidad de negocio que fuese. ¿De acuerdo? Entonces, también muy importante, les preguntamos que si tenían auditoría de los pasos, básicamente basado en que no tenían roles, en que no tenían ninguna estructura de control de pases entre entornos, dijimos, bueno, ¿y cómo sabéis quién ha pedido este requerimiento? ¿Qué usuario? ¿Quién lo ha programado? ¿Qué programador ha hecho? ¿Quién lo ha probado? ¿Quién? Todo eso no lo tenían. Entonces, lo que ellos necesitaban era trazabilidad, tener una trazabilidad, pero una trazabilidad extremo a extremo. Es decir, desde donde se origina el requerimiento o el bug original a la tarea de implementación de ese requerimiento pasando por el código fuente que hay que tocar en la aplicación para implementarlo, las pruebas, la construcción y el despliegue. O sea, desde el origen hasta el destino lo que necesitaban es una trazabilidad para poder saber qué es lo que había puesto en producción y quién lo había hecho y de qué manera se había realizado. Tener todo ese control necesario. ¿De acuerdo? Pues bajo todo esto que os estoy contando, bueno, lo que necesitan realmente, necesitamos nosotros hacer bajo todo eso que nos han contado es juntar el ciclo de integración continua que tenían con el ciclo de gestión y desarrollo de la aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, de tal manera que ciertos eventos de la gestión, como puede ser el cierre de una versión o la solución de tareas, notifiquen al ciclo de integración continua que tienen que hacer algo, o sea, hacer una construcción y un despliegue. Y al revés, desde el ciclo de integración continua ciertos eventos, como puede ser que una construcción, una build haya ido mal, se notifique al equipo, a la parte de gestión para generar una tarea de fallo, oye, esto ha fallado, necesitéis corregirlo y así integrar los dos mundos en la integración con el de la gestión del desarrollo de la aplicación. Y por supuesto también desde las propias tareas necesitábamos tener trazado el código y saber qué requerimiento daba origen a esa modificación de código que se estaba demandando. ¿Vale? Con todo esto, nosotros presentamos una solución, una arquitectura que es más o menos la que aquí os pinto. ¿De acuerdo? Aquí os dibujamos. Por un lado, estaría nuestro código en Git, en el repositorio de código fuente, concretamente en la herramienta Stash de Atlassian, ¿vale? De este código fuente se alimentarían tanto las tareas de Jira, de nueva funcionalidad o de corrección de fallos, dependiendo de lo que sea, y también Jankis para hacer las construcciones. En un momento determinado, el integrador, la figura del integrador, bajo las notificaciones que recibiese del equipo de desarrollo, invocaría a Jankis para generar una construcción y un posible despliegue si todo va bien a los entornos que correspondan y que se le indique. Si algo fuese mal, sería Jankis el que invocaría a Jira para notificárselo que ha habido algún problema y que debe ser solucionado. ¿De acuerdo? Concretamente, más en detalle, si nos metemos ya en Jankis, podéis ver esa llamada que os estoy diciendo que se produce desde Jira Jenkins. Jankis toma el código fuente de Git, inicia el proceso de Bill, ejecuta los test pertinentes y si todo va bien, pues se despliega en el entorno que se le haya indicado y notifica a los desarrolladores que sus issues han sido integradas y que están correctamente probadas. Y si algo no fuese bien, pues se crearía un bug en Jira para que sea solucionado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué beneficios obtenemos de implementar todo esto que os estoy contando? Bueno, pues lo primero, ahorro de tiempo. ¿De acuerdo? No hay que, si queremos un momento puntual, saber en qué estado está una tarea, el requerimiento, si ya está puesto en producción o no, nos lleva muy poco tiempo. es tan solo mirar un cuadro de mando de Jira y ahí tenéis el estado. Vale, de acuerdo, voy abreviando el problema. Tendríamos todo controlado y perfectamente documentado en Jira. Tendríais un control del despliegue total con los roles implicados perfectamente determinados por las acciones que te permite hacer la herramienta. Tendríamos la desviada trazabilidad y por supuesto todos los equipos implicados estarían coordinados, notificados y la información entre ellos fluiría de forma rápida. ¿Vale? Entonces, antes de comenzar con la demo os voy a enseñar rápidamente las piezas de las que se compone. ¿De acuerdo? Por supuesto tenemos Jira, tenemos el plugin de Jenkins que está para Jira que está disponible en el Marketplace lo que hemos llamado un plugin de Jenkins de AT sistemas que lo que nos permite es hacer esas invocaciones desde Jira a Jenkins de lanzamiento de construcción parametrizada. Jenkins, el plugin de Jira para Jenkins, Stash como el repositorio de código fuente, el Eclipse porque entendemos que es el entorno de trabajo de un programador más natural pues es un IDE, en este caso Eclipse pero podría haber sido otro. El Equip Plugin para conectarse a Stash, el Atlassian IDE Connector para poder ver las tareas que son responsabilidad del programador y así resolverlas y modificarlas sin tener que irse a la interfaz web de Jira todo ello sin salir de Eclipse y por último el navegador web pues para el resto de roles todos ellos se van a conectar al mismo entorno de trabajo y la información que van a compartir para todos ellos es la misma. Más en detalle pues vamos a tener tipos de tareas específicas que hay que configurar en Jira como puede ser la tarea de deployment un workflow asociado en el que hay pues unos estados de build de transiciones de build and deploy etc. Campos personalizados como por ejemplo el entorno en el que se tiene que desplegar la aplicación cuadros de mando para controlar el estado del trabajo notificaciones por correo o por como sea necesario generar esas notificaciones y por supuesto los permisos para poder tener controlado qué área de trabajo qué equipo de trabajo responsable de qué acción ¿de acuerdo? Para que no nos perdamos lo que vamos a ver esto es el guión más o menos lo voy a hacer rápido un poquito cortito y vamos a ver cómo se recibe un bug lo voy a crear en un momentito ese bug se va asociar a un programador que lo tiene que es responsable de resolverlo lo modificará lo hará lo que sea necesario ejecutará una operación de commit and push en el git un integrador la finalidad de un integrador generará una issue de tipo build and deploy que invocará una construcción de la aplicación en Jenkins y por último veremos que se mantiene toda la trazabilidad me gustaría lo primero hacer un fallo un fallo de compilación adrede para que veáis cómo se falla la construcción y se genera automáticamente una issue de tipo build fallida que hay que resolver posteriormente y luego hago el ciclo normal que sería programándolo bien y que se genera todo adecuadamente ¿de acuerdo? vale cambio ¿por qué? vale se ve bien más o menos ¿no? vale como veis tengo aquí Jira tengo Stash y tengo Jenkins ya está preparada una aplicación en la que es una aplicación Java muy sencillita y lo que hacemos es lo primero generar el bug que va a estar veis aquí tenéis los tipos de tarea que se pueden realizar en este proyecto en concreto vamos a hacer un bug ponemos fallo general vamos a hacer alarmistas decimos que este este bug se corresponde a una parte de aplicación de diseño gráfico y desarrollo que se ha detectado en la versión 1.3 y que se va a corregir por ejemplo la 1.4 el responsable de su resolución voy a ser yo en este caso yo mismo hago de integrador de programador de tester de todo hago todos los roles pero como os he explicado obviamente no sería así y lo mismo ponemos de una descripción podríamos añadir un adjunto si fuese necesario podríamos hacer un link con una página de Confluence en la que hubiésemos más información sobre el fallo que se ha detectado pero en este caso lo hacemos así simplemente creamos la tarea y hasta aquí es la demo 63 vamos a verla un poquito en detalle porque en esta misma tarea aquí abajo vamos a ver unas pestañas que son clave una es la del source la del código que ahora mismo como veis está vacía no tiene nada y otra es la de las bills que también está vacía simulando lo que sería la operación normal de trabajo de un programador él tendría el entorno eclipse y tendría con el ID conector conectado con Jira viendo sus tareas voy a refrescarlo para que me llegue la última la que acabo de generar se está sincronizando se notifica lo veis aquí hay un pop up y aquí está precisamente mi tarea lo primero que hago es leer el contenido yo entiendo perfectamente a que se debe este fallo la pongo en progreso di una estimación suponemos que esto va a ser para mañana y la modifico ya aparece aquí que está en progreso lo mismo si refresco aquí la easy o sea todo lo que haga desde el entorno de desarrollo se valida en Jira entonces lo siguiente que hago es activar la tarea porque voy a empezar a trabajar en ella y vamos a hacer lo que os he comentado primero cogemos una clase una clase java esto está hecho en java pero podría ser cualquier otro lenguaje y vamos a hacer que falle quitamos esto guardamos y integramos o sea estos cambios que ahora mismo son locales a mi PC lo que hago es enviarlos al repositorio Stash hago una operación de commit y de push a la vez si veis automáticamente ya ha puesto él todo el contenido necesario para poder hacer esa trazabilidad de tarea con el código fuente esto ha sido automático hacemos la operación de commit se guarda y se notifica que lo ha hecho me notifica que lo ha hecho si yo vengo a Stash a la interfaz web de Stash a la parte de commit puedo comprobar como mi fallo general de la demo 63 acaba de ser subida por mi y lo mismo en la propia tarea si yo refresco en la pestaña de source ya tengo el cambio que he hecho sobre qué clase y podría haber incluso el detalle concreto con un div para que se vea efectivamente lo que he roto he visto como he viajado directamente desde la issue al código fuente que está en Stash y de momento pues en ese sentido ya tenemos la trazabilidad necesaria el siguiente paso sería haber notificado de alguna manera en este workflow no está hecho pero se suele poner un paso intermedio de decir hecho por mi aviso al integrador o para entregar para integrar en la build entonces el rol integrador otra nueva persona puede ser la misma obviamente los roles pueden compartir permisos pero debería ser otra figura genera una tarea de deployment como ves esta tarea es mucho más sencilla apenas tiene campos lo único importante es decirle en qué entorno hay que compilar y desplegar en este caso en preexplotación y de descripción lo mismo el responsable soy yo de esta tarea ¿de acuerdo? y la creo aquí está nuestra tarea la demo 64 y lo que voy a hacer yo es en este momento iniciar la tarea en el momento en que la pase al progreso se hará una invocación a Jenkins aquí está veis acaba de comenzar una nueva compilación una nueva construcción que se queda aquí en estado pendiente se arranca veis el progreso vamos a dejar que termine y debería fallar porque hay un fallo de compilación concretamente en la demo 63 si yo voy a Stash desde Jenkins puedo ver que realmente me he comido el cierre de la llave que es un error de compilación ¿de acuerdo? entonces lo mismo en la propia tarea en la propia tarea se me acaba de notificar en la demo 64 si refrescamos la ventana en la pestaña de perdón esta es la de despliegue en la demo 63 ¿ves? se acaba de notificar por parte de Jenkins que ha habido un fallo integrando y generando la construcción concretamente la clase esta y también hay una indicación de que la bill 34 asociado al código fuente de nuestra aplicación ha fallado ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que deberíamos hacer? además también se nos ha generado una nueva tarea si refrescamos el aspecto general del proyecto aquí abajo ¿veis? se acaba de crear una demo 65 la 63 es la del bug la 64 la del deployment y la 65 la ha creado automáticamente Jenkins la voy a abrir en otra pestaña indicándome que es una bill fallida y que puedo ver el detalle de por qué ha fallado en el propio Jenkins ¿vale? evidentemente pues me faltaba un corchete ¿de acuerdo? vale como hemos recibido la notificación y yo como programador pues he visto los comentarios que han llegado automáticamente lo que haría sería dejarlo como estaba para no meter la pata ¿de acuerdo? y volver a generar y a integrar este código arreglado ¿de acuerdo? comprobamos que en si es el mismo lo que pasa es que no he cambiado el comentario ¿vale? pero acaba de producirse comprobamos que ya ha funcionado el commit que está en el repositorio que en la tarea también tenemos los dos commits uno en el que se ha roto la bill y otro en el que lo vamos a corregir tomamos otra vez de nuevo la tarea de despliegue la ponemos en open y iniciamos otra vez el progreso si nos venimos aquí veis como ya acaba de arrancarse nos ha dado una bolita verde esto quiere decir que lo ha hecho bien en esta ocasión y efectivamente vamos a a verlo que ha sido así vamos a ver vamos a ver vamos a ver a la 63 que era la de nuestro código fuente me dice que ha habido una integración correcta que ha sido buena la integración en la pestaña de bills ya tengo la pelotita verde asociada a la issue y lo único que me quedaría ya sería bueno además me la ha marcado automáticamente como resuelta Jenkins me la ha hecho si nos vamos a la actividad perdón al histórico veis que ha sido el usuario de Jenkins el que la ha pasado de en progreso a resuelto y además la ha marcado como fixed todo esto con ánimo de notificar y de que se genere todas las acciones necesarias para que la capa de gestión de la aplicación se corresponda con lo que se está haciendo en el ciclo de integración continua lo único que nos quedaría ya es esta tarea de bill cerrarla porque ha sido satisfactoria ponemos a cierre y me quedaría una más que es la que se ha generado automáticamente de bill fallida si fijáis en los comentarios me dice que la primera vez falló y la segunda vez como lo lancé y esta tarea seguía abierta me dice oye el trabajo ya no falla pero está abierta entonces vamos a resolverla como que la construcción ha vuelto a la normalidad y todo se ha finalizado correctamente y esto era lo que os queríamos mostrar como desde el ciclo de integración continua se puede llevar notificaciones a lo que es la gestión de tareas de requerimientos o de solución de bugs y al revés notificar desde Jira a Jenkins cuando debe iniciarse una acción de construcción y despliegue ¿de acuerdo? pues todo esto aplausos 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 y despliegue y despliegue